Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy continuamos reaccionando a la gala de los 40 Music Awards 2022 en este caso vamos a reaccionar a Ana Mena con Música Ligera un tema que reaccionamos aquella vez, se acuerdan, acá arriba está pensando que tenía algo que ver con la banda de mi vida, Soda Stereo que tiene una canción que se llama Música Ligera que es un espectáculo si no la conoces, tenés que conocerla, está acá también, te la dejo acá arriba para que la conozcas, pero no, no tiene nada que ver y es un tema súper dulce, ochentoso, que me encantó y ahora lo va a hacer en la gala de los 40 Music Awards así que vamos a ver cómo le queda este tema a Ana Mena cómo salió en esta gala, amigas, amigos, vamos con una nueva videoreacción musical canta la guitarra creo que ya descubrí cuál es el problema del sonido en vez de tomar el sonido de donde, de las fuentes lo toman de ambiente me parece, no sé creo que viene por ahí el error de la grabación del sonido porque escuchan el eco, cómo sale el sonido de metal, es malísimo chicos acá hay uno que tiene la manito justo ahí agarrando el culito que linda, que dulce que es la voz gemerísimo palabras y más misterios y agarre,�a 해�zón un poco busca una música ligera, que se dio inquietante para el escampardas de voz rober we dúb Dart y los arrastras los dos tirón la música de fondo, de los supermercados me encanta en tu pensamiento sin darte no nos cuenta que estás haciendo en la fiesta de miedo y piensa que se escapa tu vida y no pensamos en nadie que bien mirá como la agarra que bien para que no te escape me encantaría ser bailarín en este momento mirá como la están produciendo cambio de vestuario en vivo que bien me encanta igual me gusta más la versión con Belinda que igual me gusta me gusta el tema de la acción de la clase con Belinda pa 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 matando a zombie por todo lado me gusta el tema de la acción como se me rompe la cadera no sé aquí vamos cuando caiga el espacio baby me gusta el tema de la acción y me gusta el tema de la acción me gusta el tema de la acción mezcla el pop y la electro que me encanta King Ghislaine King Ghislaine no como tú y yo acá yo no sé yo no sé no sé no sé en las 12 increíble muy bueno ah muy bueno muy bueno con la mano arriba de los dedos para arriba no sé qué significa eso pero bueno que bien la verdad que el que organizó la playlist muy bien porque esto fue casi en 3 minutos 40 y después que si a ver que si era una mena a van max y david que está perfecto perfecto o sea porque porque fueron manejando la intensidad de todo el show de todo desde toda esta ceremonia y la que está muy bien posicionado el tema porque es un tema que la ponen ahí arriba me encanta amo este tema me deja una energía unas pilas terribles para hacer un montón de cosas no sé que dígame qué les pareció a ustedes como que les pareció lo que hizo ana amena en los 40 music awards déjenme su comentario por favor recuerden que si no están suscritos a mi canal suscribanse en este momento estamos acelerando los 10k estamos como locos imparables si quieren se pueden sumar a los vivos de los domingos para poder charlar y hablar algunas cuestiones parece les molesta algo por ahí si les gustó algo de mis reacciones lo podemos hablar tranquilamente ahí no hay ningún problema este a mí me me divierte muchísimo hacer reacciones musicales me divierte muchísimo ver las cuestiones por hay técnicas para y vocales tanto no bueno soy músico si bien me gusta muchísimo música trabajé mucho tiempo con músicos pero yo no toco ningún instrumento ahora este estos días voy a tener la visita de un músico acá en mi casa así que por ahí lo saco en alguno de los steam para que lo conozcan pero bueno nada pasa por ahí este bueno ya les dije suscriban sí ya les dije suscriban me pueden seguir en cualquiera de mis redes sociales arroba demian argento ya lo saben acá tenemos todas las reacciones a los 40 music awards que hicimos así que las pueden ir a ver y si quieren alguna en especial la pueden pedir en los comentarios y ahora sí amigas amigos nos vemos en el próximo vídeo chau chau